2 maleos 2 maleos 2 maleos 2 maleos Vamos Leo, saca adentro ahora Una más Corazón aquí Bueno, nos fuimos Vamos Leo Llegale, llegale, llegale Buena hombre, llegale, llegale, vamos Buena Leo Buena Leo La última Leo Esta es la buena Vamos Leo Vamos Leo 2 maleos 2 maleos 2 maleos 2 maleos 2 maleos Dómalo Dómalo ¡Buena Leo! ¡Vámonos! Vamos, la última Leo, duro ahora ¡Buena eh! ¡Dame cuatro más así! ¡Buena eh! ¡Ojo Francis eh! ¡Ojo! ¡Buena eh! ¡Ajá! ¡Buena eh! ¡Ajá! ¡Buenas! ¡Buena eh! ¡Buena eh! ¡Dame tres más! ¡Sí! ¡Leo! Eso es Dame dos más La última Leo Buena 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 Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos.